Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas, precisamente tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción Además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción, junto a mi código de descuento Un tutorial donde podéis ver pues como se compran las monedas Y dicho esto, vamos ya con el vídeo Hakim Fijet, uno de los jugadores a los que le han puesto 5 de skills con estas upgrades Lo tenemos por aquí, vale, o sea, no tienen mala pinta, pero claro ¿Por qué le han puesto 5 de skills a este jugador? Pues bueno, como os gustó mucho el vídeo que hice con Firmino, donde juntamos, pues bueno, un reaccionando a sus mejores jugadas Y luego también jugamos con él en FIFA Hoy lo vamos a hacer un poco diferente ya que vamos a empezar viendo por qué le han puesto 5 de skills, vale Vamos a ver un vídeo de Lorenzo F7, que es este de aquí, que lo tenéis en la descripción junto a su canal Que es, de verdad, es uno de los mejores canales de fútbol, en serio, es brutal Vamos a ver si se merece 5 de skills o no y después jugaremos un partido en FIFA con este equipo que estáis viendo por aquí Oye, no está nada mal ahí con el Promise One to Watch, así que nada, vamos a empezar con el vídeo A ver si se merece o no 5 de skills en FIFA Vale, aquí lo tenemos, empieza con un gran... Un joder, eh, la verdad es que aquí al señorito de la Poel lo ha dejado bastante rotísimo dos veces además Yo no he visto muchas jugadas, bueno, la Champions o alguna jugada sí que he visto evidentemente Algo así que se ha hecho viral en Twitter muchas veces que ponen skills que yo suba gente que sube ese tipo de vídeos Hombre, es posible... Si haces una elástica ahí de caño, pues es posible que te pongan 5 de skills, la verdad Yo creo que sí, no entiendo por qué no se las han puesto antes, sinceramente Porque yo sí vi alguna que otra jugada para que le pusieran 5 de skills, ¿vale? Pero claro, ya sabemos cómo es, cómo sea, ¿no? Mira esto con el Valencia, bueno, o sea, se mete unos... Mete unos pepos aquí el amigo, mira qué zurda, o sea, es perfecto, es precioso Mira que se lo mete aquí a la Valencia Pero increíble, bueno, 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 por favor, vaya sombrero Hostia, ese toque... Pero, o sea, en FIFA tiene 80 de tiro, pero de potencia, o sea, ¿cuánto tiene? ¿99 debería tener o qué? Bueno, me gusta hacer sombreritos, eh, al señor Me estoy quedando bastante, bastante sorprendido, sinceramente No me esperaba que hiciera tantos regates, si había visto algo, pero no... O sea, quiero decir Mira con qué clase hace ese caño tan fácil, luego se va otra vez Vale Vale No... o no recuerdo esa jugada, o no la había visto nunca, ¿vale? Madre mía, ¿de dónde has...? O sea, por... ¿Hola? O sea, ¿cómo metes...? O sea, ¿cómo se te pasa por la cabeza hacer eso, tío? Por favor Mira aquí el caño con un pequeño toquecito Es un monstruo, madre Me estoy quedando flipadísimo, eh, o sea Mira aquí en plan Ronaldo 8, ball roll Joder, vaya golazo aquí al Celta, tío Madre mía A ver, los pases largos no los hace mal, eh No, no, no es una cosa... no es una cosa LQ este, ¿no? Madre mía, por favor Ahí estilo Xavi Alonso Joder O Bacon, madre Bueno, ahí lo ha tiradito Lo ha tirado por el regate y... Y él ha pegado... bueno, venga, otro tirado por el suelo Esto es gol Porque vamos Bueno, ya os digo Se merece 5 de skills Por supuesto Pero vamos Pero muy fuerte Yo no sé por qué no se las han puesto antes Básicamente Porque... Madre de Dios ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices? ¿Pero esto qué es? Vaya burrada Pero por favor Qué lástima no haber conseguido su carta chetada que la regalaban encima con los desafíos, macho Si hubiera tenido 5 de skills, la hubiera hecho Pero como no las tenía, dije, bueno, pues... No la hago Qué pereza Me arrepiento muy fuerte ahora mismo Ay, por favor La que le ha hecho, madre mía Mira, mira, mira ¿Cómo? La pena cambiada ha sido, eh Si os fijáis cómo lo ha hecho Madre mía Por favor Por favor Vale, le persiguen dos A ver qué hace Ronaldo Chop Casi, eh Joder, tiene potencia, eh Le pega bastante fuerte, macho Joder Se viene sombrero No me la esperaba No me la esperaba Por favor Qué grande Me encantan esas jugadas Me encantan Qué buena Qué grande Por favor Me ha encantado Me ha flipado eso, tío Es algo que no suelo ver mucho Entonces, pues me sorprende más Qué grande Madre, hostia Ha comido suelo Pero, pero... Literal, eh Mira, hostia Perdón 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 O sea, perdón Perdón O sea, ¿esto qué es? O sea ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea Pero, pero O sea, quiero decir ¿Qué es esto? Bueno, chicos Desde luego Se merece 5 de skills Pero muy fuerte Si queréis ver el vídeo completo Porque son 50 jugadores Humillados por Fijet Vale, lo vais a tener En la descripción Y estamos aquí Ahora mismo En FIFA Vamos a jugar un partido Con él De verdad Me arrepiento mucho De no haberme Hecho la maldita carta especial Vale, chicos Pues vamos a ver ¿Qué tal va este Hachim Zijet? Qué raro verlo Con 5 de skills No, madre mía Bueno, el rival En serio No está jugando Vale, ahora sí Madre mía Qué bien Bueno No, no, no La he liado La he liado Mierda Vamos, chuta Nada Quería hacer más Chicos Joder Pues Casi me la quita Chuta tal cual Bueno, bueno Vamos a probar Ahí el tirillo No sé Por ahora Algo normalito También No sé Creo que está Un poco cansadete También hay que decirlo La resistencia A la vez Jordi Mirad, chicos Todos los jugadores Es que no Están todos ahí Tío En el área Están todos, tío Pero por qué Todo el mundo juega Así hasta en un amistoso Madre mía Vamos Es que, joder Está súper encerrado Tío ¿Esa es? ¿Vamos, chilena? No, es imposible Chilena Bueno, Rabona Joder Yo mira que lo intento Pero es que es muy difícil Chicos Madre mía Madre mía Como me las estoy ingeniando ¿Sabes? Para irme de uno ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Mete 80 ahí! ¡Madre mía lo que me ha costado! ¡Por favor! No sé cómo ha marcado el gol Sinceramente, no tengo ni idea Además está reventadísimo Pues nada chicos, nos vemos ahora en un nuevo partido Porque el rival, pues bueno Ya habéis visto que ha dejado Ha dejado el mando, o sea, de verdad es que vaya tela Pues nuevo partido Vamos a ver si podemos marcar otro golazo Con Ziyech, ¿no? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Buen gol, buen gol! ¡No está mal, no está mal! ¡Vamos! ¡Pero por favor! ¿Pero habéis visto qué potencia de tiro? ¿Es igual que en la realidad? Vaya potencia de tiro Pero qué le pasa a este jugador Es increíble, tío En cuanto a regates Esta carta, la verdad es que no me parece Nada del otro mundo Pero lo que es tirar Tiene una potencia de tiro Y se va al rival normal ¿Qué potencia de tiro tiene? ¿Pero esto qué es? Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que os siga gustando esta manera De hacer este tipo de vídeos, ¿no? Donde juguemos con un nuevo jugador Una nueva carta Y también reaccionemos Por bueno, a sus mejores jugadas Y veamos, por bueno Pues si se merece o no 5 de skill Yo creo que la idea os encanta A mí también Así que genial Hemos marcado 3 goles 3 goles que no están nada mal Con Siget Y mi opinión sobre esta carta A ver, la carta que sacaron Creo que fue Moments o algo así Tiene que ser espectacular, ¿vale? Yo no la tengo No puedo opinar Pero lo que es la carta normal Tengo que decir que Para hacer skills No me parece la mejor Ya que he visto que se cansa muchísimo Y muy rápido Al menos eso es lo que he sentido Jugando con él Pero lo que es El potencia de tiro Lo han hecho igual que la realidad Ya habéis visto Es un espectacular Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Yo me despido Me voy Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!